Amor, le llamo a lo que voy sintiendo Y cada día me lo afirma muy dentro el corazón Amor, hace que seas importante Por eso no debes pensar que te dejaría, no, no Yo no dejaré de amarte No, yo no voy a alejarme Y dirá te amo solo a ti Que si tú mueres procura también llevarme Olvida el pasado, baby, déjalo allí Y lo poquito fresco, algo que nadie te hará sentir Cuando faltamos más el tiempo en amarnos Querernos, sentirlo más hermoso y dueños de este mundo Y esta noche vemos una vuelta por el cielo Que todas las estrellas son testigos que te amo Que todas las estrellas no ven recorriendo tu cuerpo Y de la forma más hermosa demostrar lo que sentimos Yo no dejaré de amarte No, yo no voy a alejarme Y dirá te amo solo a ti Que si tu muerte dura también llevarme Calor, es lo que contigo quiero Desde que te conozco en el no tenerte conmigo Calor, es lo que contigo quiero Desde que te conozco en el no tenerte conmigo Como olvidar lo que decías Jurándome un amor eterno Todo lo que tengo es por ti, niña Y si te dan yo me quedo en cero Como olvidar lo que decías Jurándome un amor eterno Todo lo que tengo es por ti, niña Y si te vas yo me quedo en cero Yo no dejaré de amarte No, yo no voy a alejarme Y dirá te amo solo a ti Que si tu muerte dura también llevarme Así que, quítate esa idea loca De que un día voy a dejar de amarte Porque eso, eso no va a pasar Yo no voy a dejar de amarte Julio Dien estudios Dien estudios Dien estudios Escúchalo No, yo no voy a dejar de amarte